¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas al canal. Hola Anita, buenos días. Déjenme saber si me escuchan bien, por favor, ya que estoy en la tienda. Ya saben que aquí a veces no me dejan grabar, pero estoy de escondidas. Déjenme saber si no se escucha la música fuerte también, ya que tenemos muchas cositas gratis y otras a buenísimo precio. Déjenme saber. Ojalá les llegue a notificar YouTube que estamos en vivo. Esta va a ser lo de mi compra, la primera compra, ya que pues pienso hacer una segunda. Vamos a ver si llegan por aquí. Hola, hola. Hola Eli, Eli, perdón, Lina, Liz, Verónica. Ya tengo todo aquí mi oferta, lo que viene siendo de los Pantene para acá. Y aquí tengo todos los cupones para írselos mostrando más o menos. Es en la tienda de CBS, ¿ok? No se les olvide regalarme sus likes, por favor, si los videos son de su agrado. Y ahora sí vamos a empezar con esta oferta. Las voy a dar por separado y al final les voy a dar una que voy a pagar juntas para que me quede bien el precio. ¿Qué pasó, Minerva? Es en la tienda de CBS, ¿ok? Por si tienes la duda, como tienes el signo. Bueno, vamos a empezar con la primera que viene siendo con los productos de Glucerna. Las cajitas que tenemos aquí. Estas cajitas son como para diabéticos, tengo entendido. Son unos como galletitas. Estas están a compra dos. Aquí están, compra dos. Y el segundo, perdón, compra dos y nos regresan cinco dólares en extra packs. Apenas termines algo corriendo. Ah, ok. Este, compra dos y recibe cinco dólares en extra packs en las dos cajitas. Estas tienen el precio de cinco dólares setenta y nueve. Así es que por dos cajitas que vamos a agarrar, nuestro total se nos va a hacer de once dólares cincuenta y ocho. Para ese, tenemos cupón en el SmartSource del ocho treinta, que viene siendo este. Vamos a utilizar un cupón de cuatro en dos. Y también voy a estar usando un cupón que me dio la máquina roja, que viene siendo este. De tres dólares de descuento en dos. Después de utilizar estos dos cupones, mi total a pagar es de cuatro dólares cincuenta y ocho. Me regresan cinco dólares, haciéndolas completamente gratis, con ganancia de cuarenta y dos centavos. Ok, por si a alguien le interesa por aquí. Se saben muy fosas Glucerna. Sí, yo las regalo, la mera verdad, yo no me las como, yo las regalo. Yo se las regaló a una señora en el trabajo porque yo no me las como, ok. Esta es la primera. La segunda es para los desodorantes. Aquí entran los desodorantes Shure y los Brute. Pueden agarrar solamente uno, solamente que yo les estoy poniendo los dos para que puedan escoger. Pueden agarrar el de hombre, pueden agarrar el de mujer, ok. Cualquiera de los dos. Estos están al precio de compra uno y te regresan dos dólares en extra bucks. Así es que vamos a estar pagando dos dólares, que es el precio de ese. Nos regresan dos dólares en extra bucks, haciéndolo completamente gratis. Ay, ese emborracho, ahí está. Completamente gratis. No se necesita cupón ni nada, se pagan dos y no regresan dos, ok. La tercera es para el papel SCAT, que está aquí. Este lo agarré, vamos a ver si se alcanza a ver, de 18 rollos, 36. Entra ese y entra lo que viene siendo este. Nada más que se me hizo más pequeño. No sé, ¿verdad? La cantidad. Este está a compra dos y recibe cinco dólares en extra bucks. Así es que el precio para ese son de 10 dólares 49. Aquí está uno. Y aquí está el otro atrás. Por dos, nuestro total se nos hace de 20 dólares 98. Para ese no tenemos cupones. En caso que ustedes lleguen a tener algún cupón de la máquina roja, lo pueden utilizar. A mí me dio un uno de 6 en 30 y lo pienso combinar con otras ofertas. Ahorita se las digo al último. Se pagan 20.98. No regresan cinco dólares, haciéndolo por 15.98. Dividido entre los dos paquetes de papel, nos queda a $7.99 cada uno. Que está un poquito elevado el precio, pero yo la pienso combinar. ¿Ok? Ese es. Como miran, pues sí es este. Aquí está el otro. Good morning, Titi. ¿Cómo estás? Aquí está. Bueno, la siguiente que pienso realizar es para los rastrillos desechables. Para las toallas viva, sí. También hay este. La toalla viva también entra en la misma promoción del cotonel de compra dos y recibe cinco. También entra en la misma promoción. Pero no hay este del grande. Solamente hay paquete chiquito. No sé si ese entra. Ahorita te lo chequeo. Bueno, la siguiente es para los rastrillos desechables. Esos están a compra tres y recibe $6 en extra packs. Yo aquí estoy agarrando uno de mujer y dos de hombre. Aquí está. Nada más que se emborrachó. Mil disculpas. El precio es de $7.99. A ver, espérame. $7.99 por tres. Nuestro total son $23.97. Para este tenemos cupones manufactureros del P&G de $5. Y también nos pusieron uno en la aplicación de CVS. Así es que vamos a dar dos cupones de papel. Uno de la que está en la aplicación o tres y se los aceptan como ustedes gusten. Y yo voy a estar dando uno de $5 en 20 en rastrillos. Mi total bajará a $3.97. $3.97. Recibimos $6 en extra packs. Haciéndolos gratis con ganancia de $2 dólares y tres centavos. Estos son los cupones. Como les digo, ustedes pueden utilizar dos y uno que está en la aplicación que es el mismo. Y este, oh my gosh. Este no. $5 en 20. Descártenlo. Voy a tener que utilizar el $3 en 12. A ver, denme un minuto ya que no vi este. Está aspirado. Así es que voy a tener que usar este de $3 dólares. $3 dólares en 12. Este ya no, porque ya está vencido. Como ven aquí, $5 en 20 se me venció. Así es que voy a estar utilizando el de $3 en 12. ¿Ok? Que también quedará bien. Nada más que nos quedará solamente gratis con ganancia de tres centavos. ¿Ok? En caso que ustedes no hayan utilizado el cupón de la semana pasada, el de $3 dólares instantáneo les quedará mucho, mucho mejor. Si ustedes tienen el de la semana pasada, les quedará gratis con ganancia de $5 dólares y tres centavos. Si tienen el de $5 en 20. Si tienen el de $3 en 12, el que voy a utilizar yo. ¿Cuándo se venció? Se venció el día 20. Ah, si tienen el de $3 en 12, les quedará gratis con ganancia de $3 dólares y tres centavos. ¿Ok? Que también les va a quedar súper, súper bien. A veces sí los pasan con dos. Sí, con dos días sí me los pasan, pero hoy estamos a $27 y este es el $20. Aquí está. Desde el $20 ya no pasa este. Así es que vamos a usar el de $3 en 12, que también quedará bien. La verdad también quedará bien. Que viene siendo este. $3 en 12. ¿Ok? Lo bueno que tengo dos de $3 en 12. Ahorita se los muestro. Esta es otra. La siguiente que vamos a estar realizando es para los Nivea de labios. Uy, no, no. Este, este. Estos labiales de Nivea también están en promoción. A compra dos y recibe $5 dólares en extra packs. Aquí puse estos dos. Ahí está. Ahí está. Estos están a $3 dólares. Es $19 por dos. Por dos. Nuestro total se nos hace de $6 dólares. Aquí vamos a dar un cupón manufacturero. Que llegó en los inserts de este fin de semana. Que es este. Uno de $2 dólares. Ya que aquí dice que es uno de $2 dólares para la crema o de $2 dólares para dos lip products. Que viene siendo dos productos de labios. Que viene siendo ese. Así es que después de ese cupón vamos a estar pagando $4 dólares 38. Aquí está. $4 dólares 38. Nos regresan $5 dólares en extra packs. Haciéndolos completamente gratis con ganancia de $0.62. Que también no queda mal. Si ustedes llegan a tener el cupón de la máquina roja de. Creo es un dólar de descuento en labiales de Nivea. También les quedará con más ganancia. Por si ustedes los llegan a tener. Chequeen sus CRTs, sus cupones de la máquina roja. ¿Ok? Aquí está la otra. La siguiente. Déjenme saber si me están entendiendo. Voy muy rápido o vamos bien. ¿Vamos bien? No las veo por aquí. Disculpen que se me va el aire por ratito, chicas. Con la mascarilla se me agitó demasiado. ¿Todo bien? No las veo. Bueno, vamos a seguir. Todo bien. Ok. La siguiente que voy a realizar es para la crema de Eucerin. Las cremas Eucerin. Vamos a poner tantito esto aquí. A ver si no se nos cae. Aquí está. Estas cremas están en promoción a gasta 20 y recibe a 10 dólares en extra packs. Estas cremas están al precio de 10 dólares 79. Por dos botellas de crema vamos a pagar 21.58. Aquí están las que yo agarré. 16.9 onzas. Ok. Ahí está. Así es que pagamos 21.58. Damos dos cupones de 2 dólares que llegaron en el Smart Source de 9.27. Y también voy a estar dando un cupón de 4 dólares en 20 en loción. Bajando mi total a 13.58 me regresan 10 dólares en extra packs haciendo las cremas por 13.58 dividido entre los dos. Nos quedará a 1 dólar 79 cada una. Que no se me hace mal precio. Si ustedes llegan a tener más cupones de la máquina roja los pueden agregar. Estos son para la crema. Los manufactureros. Hola Claudia ¿cómo estás? Voy a utilizar dos como ven aquí. Y voy a utilizar este de 4 dólares en 20 en loción. Ok. Estás bien. Aquí mi nieto. Ok. Ok. Pensé que yo. Así es que también queda súper buena esa por si la necesitan. Si llegan a tener otra como les digo ustedes pueden meter los CRTs que tengan. Ok. La siguiente es para este Thermacare. Para cuando tenemos dolor de cadera o algún dolor. Ahí se back pain. Así es que esos están a compra 2 y recibe 3 dólares en extra packs. Tiene que ser la unidad de 2. Ahí está. Compra 2 y recibe 3. Esos cuestan 7 dólares 79 por 2. Mi total son 15 dólares 98. Para esos vamos a dar dos cupones manufactureros de 3 dólares en cada uno. Y también voy a estar dando un cupón de 1 dólar en 5 en dolor. Y voy a estar dando un cupón de 2 dólares en 10. También en dolor. A ver espérame tantito porque aquí ya no le apunté lo demás. Ya saben que me tengo que esperar a los cupones. Deme un chance. Espérame, espérame, espérame. No se me desesperen. Deme un minuto, ¿ok? Es que no le completé la cuenta. Son 15.98 por 2. Menos 6 dólares de los cupones manufactureros. Menos 1 dólar en 5. Menos 2 dólares en 10. Pagamos 6 dólares 98. Perdón. 6 dólares 98. De ahí vamos a estar recibiendo 3 dólares en extra packs. Haciéndolos por 3.98. Dividido entre los dos. Nos queda a 1.99 cada uno. Para ese suelen poner reembolsos en Checkout 51 o Saving Star. Así es que esténse checando. Puede que los lleguen a poner. Esto es la mera pastime. Los voy a llevar aunque me queden un poquito elevados de precio. Porque pues a veces sí me duele la cadera a mí o a mi esposo. Y sí los necesitamos, ¿ok? Ese ya es opcional. Los cupones son estos. Aquí está. 3 dólares en 1. 3 dólares en 1. Aquí está el de 1 dólar en 5. El de 2 en 10 se los debo. Ya que lo tengo en la aplicación, ¿ok? Aquí está. Así es que está súper, súper bien. Por si necesitan algún medicamento para la cadera. La siguiente que vamos a hacer. Denme un minutito para voltear mis notas. Es para lo que vienen siendo los rastrillos del Check. Que vienen siendo estos de aquí. Estos están a compra 2. Y recibe 10 dólares en Extra Packs. Aquí yo agarré un cartucho. De 11.29. Y un rastrillo de 11.99. Mi total son 23 dólares 28. Para este voy a dar cupones que tengo en la aplicación. Ahorita se los muestro. Déjenme los agarro. Uno de 3 dólares para el cartucho. Y uno de 3 dólares para el de hombre. También voy a estar dando un cupón de 3 dólares en 12 en rastrillo. Y voy a estar dando un cupón de 3 dólares para un Hidro 5. Bajando mi total a 11.28. Me regresan 10 dólares. Haciendo la compra por 1.28 o 64 centavos cada uno. Aquí está. Este se va para el cartucho. Aquí está. Y este se va para el rastrillo. No sé cuál se me vaya a aplicar. Si el de 3 o el de 4. Yo le puse el de 3 por si las dudas. Y aquí abajo se me alcanza a ver el de 3 en 12. No le alcancé a tomar bien la foto. Disculpa. Pero lo bueno que tengo 2 de 3 en 12. Para poder utilizar aquí. Este es el de 3 en 5 en el Hidro. Aquí voy a checar esto. Pero queda súper. Aquí está el otro. Aquí está el otro. 5 en 12. Y ya que está aquí estos. 3. Y 5. Lo bueno como les digo que tenía 2. Aquí está el otro. Para que no me dejen decir. Nada más tienes uno. Aquí está. 3 en 12. Y 3 en 12. Lo bueno que me dio otro esta semana. Para poder utilizar en los dos. Esa es la otra. La siguiente es para las espumas de rasurar de Nivea. No se les olvide regalarme sus likes por favor. No sean codos con los likes. Los espumas de Nivea que vienen siendo esos. Están a comprados. Y recibe 5 dólares en extra packs. Para esas el precio es de 4 dólares 79. Aquí está. 4.79. Vamos a ver para que la vean. Aquí están. También están en promoción. Aquí está. Tal se nos hace de 9 dólares 58. Para este vamos a dar dos cupones manufactureros de 2 dólares. Que vienen siendo estos. Nuestro total baja a 5.58. Nos regresan 5 dólares en extra packs. Haciéndolas por 58 centavos. Pero la página de Ibotta nos está regresando 2 dólares por cada botella. Haciéndolas completamente gratis con ganancia de 3 dólares con 42 centavos. Que está súper súper buena. Por si la quieren realizar. Dice. Si veo que salen muchas ofertas. Si. Los cupones varían. Pero entre más compren en CVS. La verdad. Más cupones les da. Si. Esta semana salieron los de los parches. Ok. Así es que también está súper bien la de Nivea. De los parches. Déjenme ver. Si les muestro Nivea parches. Los de los parches. Y lo de Ibotta. Déjenme revisarles. Para que vean que si está el reembolso. De los Nivea. Yo lo escaneé con mi teléfono. Pero pues lo estoy usando. Así es que déjenme. Y lo escaneé con el de mi esposo. Para que vean que si está. Ahí está. Aquí está. Miren. Vamos a activárselo a él. También. A él se lo dieron de un dólar. A mí me lo dieron de dos dólares. Así es que chequeen su aplicación. Porque a mí me lo dieron de dos dólares. Y pues lógico. Que conviene mucho más. Ok. Así es que chequeen sus reembolsos. Ya saben que eso también varía en las cuentas. Así es que eso también nos queda gratis. Con ganancia. Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Vamos con la siguiente. Que viene siendo los lápices de L'Oreal. Lápices de L'Oreal. Estos supuestamente no estaban incluidos en la oferta. Pero resulta que sí. Esos son los L'Oreal Voluminums. Así como dice aquí. Esos tienen en especial aquí en la tienda. A cinco dólares noventa y nueve. Por dos. Dice compra dos y recibe seis. Antes que todo. Cinco noventa y nueve por dos. Por dos reemels. Nuestro total se nos hace de once dólares noventa y ocho. Para este. Yo voy a estar dando dos cupones manufactureros. De tres. De dos dólares. Uno de dos. Uno de tres. Y uno que me dio la máquina roja de un. Una máscara gratis. Aquí está. Una máscara gratis. Así es que. Utilizando ese cupón. Como saben. Pues nos va a quitar lo que viene siendo. El total. De la máscara. Déjeme. Y agarro aire. Así es que son. Once. Noventa y ocho. Menos. Los cinco de los cupones manufactureros. Menos. Cinco dólares. Noventa y nueve. Del cupón gratis. Nos queda. A pagar. Noventa y nueve centavos. Noventa y nueve centavos. No regresan. Seis dólares. En extra packs. Haciendo las dos máscaras. Es completamente gratis. Con ganancia de cinco dólares y un centavo. Sí. El cupón de terma salió hoy. Este fin de semana. Ahorita les muestro en los libros. Pero salió este fin de semana. Ok. Así es que queda completamente gratis. Me quedan gratis con ganancia de cinco dólares. Está súper súper buena. Por si gustan realizarla. Ok. Preguntitas. Todo claro. Likes. Por favor. Likes. 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 Si no me dan likes. No les rifo P&G al rato chicas. Ustedes deciden. Solamente así me van a dar. La siguiente oferta que voy a realizar aquí. Es la que les digo que voy a juntar. Es para el papel SCAT. Papel SCAT. Y las glucerna. Esas las pienso pagar juntas. Porque tengo un cupón de seis dólares en treinta de la máquina roja. Ok. Seis dólares en treinta de la máquina roja. Aquí está. Dice los cupones de L'Oreal no están vencidos. No. Todavía no. Aquí está. Así es que. Aquí. Vamos a pagar veinte y noventa y ocho del papel SCAT. Que les había explicado. Once cincuenta y ocho. Once cincuenta y ocho de las glucernas. Nuestro total se nos hace de treinta y dos dólares cincuenta y seis. Vamos a dar el cupón de cuatro en dos en glucerna. Que les mostré anteriormente. Que viene siendo estos. Vamos a dar el de tres en dos glucerna. Y vamos a meter el de seis dólares en treinta de la máquina roja. Nosotros vamos a pagar juntos. Pagando diecinueve dólares cincuenta y seis. Me regresan cinco de la glucerna y cinco del papel. Haciendo los productos por nueve dólares cincuenta y seis. Dividido entre dos productos. Ya que yo los voy a dividir entre los dos paquetes de papel. ¿Por qué? Porque la glucerna de por sí queda gratis con ganancia de centavitos. Nos quedan a cuatro dólares cincuenta y ocho cada papel. Así es que a mí se me hace súper bien llevarme ese papel a ese precio. Ya que pues el precio regular es de diez cuarenta y nueve. Cuatro setenta y ocho por cada uno. Que se me hace súper, súper, súper buena. Por si ustedes gustan realizarlo. Ahí está otra. Me falta uno. Me falta una oferta, chicas. Sí, ya sabía que me faltaba uno. La siguiente y por última la que tengo en esta promoción es la de los shampoos Pantene. Esta está a gasta diez y recibe. Gasta treinta y recibe diez dólares en extra packs. Aquí está. Esos, voy a estar agarrando los grandes o los aceites. Esos están a tres por quince dólares. Prefiero agarrar aceite ya que tengo demasiado shampoo. Y pues saben, me alacio el cabello. Y esto está súper, súper bueno para cuando te alacies el cabello. Para que le dé brillo. Y el otro para que te proteja cuando te lo estás alaciando. Este para que no se nos enrede tanto. Así es que está súper bueno ese producto. Se los recomiendo. Así es que son tres por quince. Voy a agarrar seis. Nuestro total es de treinta dólares. Treinta dólares. Voy a estar dando dos cupones de cinco en tres de Pantene. Que llegaron este fin de semana. Voy a estar dando uno de dos en siete de la máquina roja. Y uno de tres dólares en dieciocho. También de la máquina roja. Nuestro total baja a quince dólares. No regresan diez dólares en extra packs. Haciéndolos por cinco dólares. Dividido entre los seis. Nos quedan a ochenta y tres centavos cada uno. Pero como pues saben que aquí ya son. Nos van a regresar este. Tres dólares del club de belleza. Así es que son cinco menos tres. Nos toca. Nos quedaría a dos dólares. Dividido entre seis. Nos quedarían a treinta y tres centavos cada uno. Después de los que nos regresa al club de belleza. Ok. Que también se me hace buena. Ahora sí que si ustedes quieren pañales. También pueden realizarla en pañales. Aquí está. Cinco en tres. Cinco en tres. Tres en dieciocho. Y dos en siete. Ok. Que se me hace súper súper buena. Como les digo acá puse en orden los cupones. Para poderse los mostrar. Así es que así está toda mi compra. Pienso regresar una segunda vez. Y también pienso regresar a hacer la compra con la tarjeta de mi esposo. Ya ven que les estoy mostrando las dos. Para que más o menos se den ideas. No siempre son los mismos cupones. Pero quedan demasiado buenas. Así es que déjame saber qué les pareció estas ofertas. Ya que a mí se me hicieron súper súper buenas. A ver. Aquí es la que me preguntó de los cupones. Déjame y te enseño. Aquí tengo unos cupones que voy a entregar. Déjame ver en qué libro salió. Muy buena oferta. Gracias. Sí, sí. Ya tengo todo aquí para pagar. Me las llevaría a pagar chicas. Pero tengo un relajo. Y tengo que poner todo en orden. Miren. Salió en. En este. En el ritual minal. Ok. Este llegó en el ritual minal. De este fin de semana. Vamos a voltearlos por aquí. Para que vean. Y viene. A ver. Dame un minuto. Para mostrarte. Viene aquí. Aquí está el cupón de Thermacare. De tres dólares. De tres dólares. Ok. Dice. ¿Cómo puedo aplicar el cupón de ocho en sesenta en la siguiente compra? Puedes aplicarlo. Trata de meterlo. Suponiendo. El papel. El papel. No hay cupones. Sobre el papel. Básicamente son veinte dólares ya. Ahí son veinte dólares. Déjame se las explico rapidito para la muchacha que pregunto. Son veinte. Veinte dólares de tu papel. Pon tu veintiuno. Veintiuno de tu papel. Lo que puedes hacer es agregar lo que te quede gratis para sumar tu total. Déjame. Me agarro el teléfono para más o menos hacerte la cuenta rapidito por aquí. Disculpa a las demás. Ya sé que pues a veces no les gusta que el video esté tan largo. Pero pues. Ya que estamos en vivo y nos preguntaron. Hay que tratar de ayudar. Son diez. A ver. Diez. Punto cuarenta y nueve por dos. Son veinte dólares noventa y ocho. Aquí trata de agregar tu desodorante gratis. Son dos dólares. Más. Trata de agregar las espumas de Nivea. Las espumas de Nivea también quedan gratis. Con puro cupón manufacturero y con reembolso. A ver. Déjame ver cuánto era de las cremas Nivea para poderte decir bien. A ver. A ver. A ver. Donde está. Dame un minuto por favor. Nivea. Nueve cincuenta y ocho. Son nueve puntos cincuenta y ocho por las dos Nivea. Son treinta y dos. Ok. De treinta y dos. De esos treinta y dos. Trata de agregar lo que no tengas cupón extra. Un ejemplo. Los labiales. Labiales de Nivea. Tres punto diecinueve. Más tres punto diecinueve. Nuestro total son treinta y ocho noventa y cuatro. ¿Qué más puedes agregar? Los rastrillos. Si no tienes cupones adicionales para rastrillo. También los puedes meter ahí. No sé. Es que no sé qué cupones tengas. Trata de no meter cupón de gasta veinte. Gasta quince. Para que nada más uses ese. Son veintitrés noventa y siete de los tres rastrillos. A ver veintitrés punto noventa y siete. Ahí ya son sesenta y dos dólares noventa y uno. Sesenta y dos dólares noventa y uno. Aquí te estoy incluyendo los dos papel. Los tres rastrillos. Un desodorante. Los dos labiales Nivea. Y las dos cremas para afeitar de Nivea. Ok. De aquí vas a descontar cinco, diez, quince de cupones manufactureros. Vas a descontar dos dólares del cupón de los labiales. Vas a descontar cuatro dólares de las Nivea. Tu total va a ser de cuarenta y uno. Menos tus, tu cupón era de qué, perdón, déjame ver rapidito, de ocho dólares. Ahí dónde está. Ocho dólares en sesenta. Menos ocho dólares. Tu total a pagar va a ser de treinta y tres dólares noventa y uno. De treinta y tres dólares noventa y uno. Te van a regresar seis de los rastrillos. Cinco de los labiales de Nivea. Cinco de las Nivea espuma. Cinco del papel. Dejando tu compra por doce noventa y uno. De esos doce noventa y uno depende de qué reembolso tengas en Nivea. Si tienes el de dos te va a regresar cuatro. Si tienes el de uno, pues dos. Vamos a poner que un ejemplo que te regrese el de dos como a mí. Son menos cuatro. Tu compra te quedará por ocho dólares noventa y uno. Dividido entre tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez productos. Tu compra te quedará a ochenta y nueve centavos cada uno. Que es un excelente precio la mera verdad. Ochenta y nueve centavos por cada uno. Está súper, súper bien por si gustas hacerla de esta manera. Ok. Solamente con reembolsos. Y no usando otro cupón más que ese. Ok. Más o menos. Es un más o menos. No exactamente. Pero como yo hice la cuenta ahorita, así te quedará. Ok. De nada, de nada. La de Therma. Esa está compra dos y recibe tres dólares en extra packs. Los de los Therma, las que me preguntó. Cuestan siete setenta y nueve por dos. Quince, noventa y ocho. Vas a dar dos cupones de tres manufactureros. Vas a dar el de dolor. Uno en cinco y dos en diez. Te queda como a uno noventa y nueve cada uno. Ok. Más o menos. Sí, claro. El aceite es este. De Pantene es este. Como ves aquí es un aceite. Esto yo lo uso para cuando me termino de alaciar el cabello. Para darle brillo. Para cuando te lo estás planchando. Es este. Para protegerlo del caliente de la plancha. Y ya saben que cuando uno se alace el cabello se nos enreda mucho. Así es que se utiliza este. Ok. Por si no quieren más shampoo. Como es mi ocasión. Tengo mucho shampoo. Así es que dije, bueno, deja y me llevo. Últimamente me he estado llevando esta serie. Así es que. Bueno, chicas. Esto es todo. No se les olvide regalarme sus likes. Si les gustó el video. Yo sé que sí es un poquito largo. Voy a apagar todos. Espero en Dios que sí. Que me salga bien. Ya que pues todo lo llevo en orden. Como les digo, me las llevaría a apagar. Pero luego se hace demasiado largo el video. Ya tengo todos mis cupones separados. Así es. Ahora sí yo las dejo. Gracias por acompañarme. Fuerte saludo. Abrazos y todo. Si yo no sé cuál es. Cuál oferta hacer. Pantene o pañales. La que más necesitas, Liz. Yo hasta ahorita no tengo bebés. Así es que todavía estoy acumulando pañales. Pero pues lo que ahora sí que me falta es aceitito. Así es que mejor me traigo los aceititos. Así es que ahora sí. Suerte a todas. Muchísimas gracias por acompañarme. Las dejo. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós Liz. Chepa. Gina. Guille. Claudia. Adiós a todas chicas. Y chicos. Chepa. Chepa.